Cambiamos de tema y nos referimos a peticiones que están realizando ante el gobierno de la República. Precisamente, están solicitando el aumento salarial en los empleados públicos por parte de los representantes de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Que mejore las pensiones de todos los trabajadores pensionados y jubilados, que haga posible el cumplimiento que establece la ley 1.2 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que reclama que aprobamos en esa ley un aumento salarial, un aumento para lo que es la salud del pueblo dominicano. Hoy día conocemos esos grandes problemas y estamos reclamando, estamos demandando, estamos exigiendo al gobierno dominicano que en el próximo presupuesto que se va a conocer, incluya con claridad el aumento salarial, incluya la mejoría de las pensiones, igualmente la aplicación de la ley 1.12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.